Y continuamos con este torneo número 86, LCA Querétaro 2018, tenemos a UT Cecil contra SSBet en Loser's Quarters, parecen estos jugadores están yéndose a lo que es Final Destination, ambos jugadores de ambas cruz bastante fuertes, un Yoshi bastante sólido, bastante presionador, que aprovecha las oportunidades en cuanto puede tenerlas, y Mewtwo que es un personaje muy tricky, muy técnico, que aprovecha mucho los follow ups de combos para poder realizar la mayor cantidad de daño posible. Vemos como empiezan estos jugadores a tener un neutral bastante sólido, pero empieza a temar toda la ventaja en porcentajes Mewtwo, teniendo un espacio correcto, aprovechando esos huecos de vulnerabilidad que puede llegar a tener Yoshi, pero pues Yoshi no se queda atrás, aventando huevos, empezando a hacer su espacio, jugando de manera concisa, aventando golpes para ver que conecten, jugando muy seguro. Y bueno, Yoshi vemos como terminan con su stock, el primero se ha eliminado en stock, aquí es donde Mewtwo tiene que aprovechar toda la ventaja que empieza a tener para poder ganar lo que es este encuentro, vemos como hay bastantes golpes neutrales por parte de Mewtwo. Y Yoshi queriendo romper el escudo para presionar ahí, pero no lo consigue, vamos a ver que tan negro se le pone el huevo a Yoshi, pero pues al parecer ya lo recuperó, ya no tiene, y se puso negrito otra vez el huevo. Pero Mewtwo empieza con esos follow ups bastante concisos y sólidos que tiene por parte de lo que es Peter, le rompe el escudo y será que termina con su stock? Y efectivamente le hace un up smash y acaba el encuentro 1 a 0, favor Peter. Hay un baneo de Laila por parte de Peter. A ver, comenzamos este segundo encuentro, hay un cambio de personaje a Sheik. Beto cambia de personaje a Sheik, vamos a ver que nos depara en este segundo encuentro, es un 3 de 5. Se hacen todos los preparativos para que empiece el siguiente match, tenemos casa llena, este es el bracket, así es como estamos en este momento. Y aquí estamos todos un poquito amontonados por la lluvia, pero en un momento más se va a llevar un poquito de espacio, puesto que están poniendo estaciones en otra, en otro lugar para que puedan distribuirse un poquito mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y comenzamos este segundo encuentro, Peter tomando la ventaja ganando el último match, fue de manera sólida, aprovechó la desventaja que tenía lo que es Beto con su Yoshi, no lo logró con Yoshi, cambió a Sheik. Vamos a ver si nos puede ofrecer un juego más sólido que aparecer, lo está logrando, está ganando el neutral, pero Mewtwo no se queda atrás. Se fueron lo que es Battlefield, que es un escenario bastante tricky por las plataformas ya que pueden ayudar a realizar diferentes combos. Como lo estamos viendo en este momento, los FERS de Sheik son bastante poderosos porque pueden encadenarse y lograr mucho porcentaje. Como Peter intenta igualarle el porcentaje. Poco a poco empieza a igualárselo, pero Sheik no se queda atrás, aprovecha la velocidad que tiene para poder castigar, hacerle un buen jogging y no dejar que caiga de manera segura. Prácticamente lo que yo veo en este escenario es que la persona que se encuentre en el medio del escenario tiene mucha ventaja, puesto que la otra persona no puede caer de manera concisa, no puede caer de manera segura. Entonces puede ser castigada muy fácil, por ejemplo en este momento Peter empieza a ganar lo que es el neutral, que es bastante sólido en este escenario, puesto que puede desencadenar diferentes combos, diferentes combinaciones. Beto intenta hacer un up smash para terminar el stock, pero no lo consigue. Sin embargo Peter empieza a espaciarlo con su shadow ball. Veamos como empieza a estar muy parejo este match, ambos jugadores con mucho porcentaje, puede terminar con el stock. Hay un trade bastante sólido, bastante fuerte, pero ninguno de los dos cede. Vamos a ver si Peter puede conseguir ese graph para enviarlo con un up throw, terminar con su stock. Sheik lanzando golpes para ver si asestan, no tiene forma de matar, es bastante complicado y consigue el graph Peter y con un up throw termina el stock de Beto. De manera muy rápida, vamos a ver si puede aprovechar la ventaja que en este momento posee Mewtwo. Jugando muy seguro, jugando mucho en su área y quiere conectar diferentes golpes, pero lo termina de manera muy extrema con un downer, haciéndole un D.I. inverso y terminándolo muy rápido. En este segundo encuentro se va a tercer juego. Si Peter gana este tercer juego, avanza a lo que es Loser's Final me parece. Y empezamos con este tercer encuentro. Se regresan a lo que es Battlefield y Beto regresa a Yoshi, siente que tiene un poquito más de seguridad con Yoshi. A ver si puede conseguir mucho daño, a ver si puede conseguir darle la vuelta a este juego. Pero bueno, Peter no se va a quedar atrás. Vemos como empieza a haber daño por parte del neutral. Peter hace una jugada un poco arriesgada yéndose a la parte inferior del escenario, pero consigue regresar de manera concisa. Mucha pelea en el neutral, mucha presión. Ninguno de los dos quiere ceder Peter tomando desventaja en porcentaje 44% por parte de Peter, 28% por parte de Beto. Beto quiere presionar ese escudo, pero no lo consigue y Newton le encadena un par de golpes. Rápidamente Beto se lo come igualando el porcentaje. Empieza a haber bastante carga de Shadow Ball. Ninguno de los dos quiere ceder. Beto tiene toda la desventaja por estar upstage. El Juggling de Mewtwo es muy fuerte, así que si lo tiene en el aire, le puede conseguir muchos golpes. Mucho daño, 98% por parte de Yoshi. Vamos a ver si Peter puede conseguir un poquito más de daño o es igualado rápidamente por Yoshi. No, vemos un poquito de juego de Juggling. Yoshi regresa a salvo. Está un poquito en desventaja por estar arriba de las plataformas. No se deja Mewtwo. Le hace una garrita y lo manda bastante lejos, pero no consigue terminar con su stock. Mewtwo tiene que ser muy seguro de lo que está haciendo. Consigue cargar el Shadow Ball y un buen Shadow Ball podría terminar con un stock de Yoshi o con un buen upthrow. Yoshi no quiere dejarse agarrar. Está jugando muy paciente. Lo termina de un upthrow, como acabamos de decir. Aprovecha que se volteó, lo agarra y lo termina de un upthrow teniendo toda la ventaja. Es decir, en este momento debe aprovechar toda esa ventaja que tiene. Se me hace un poquito difícil Battlefield para Yoshi. Se me hace desventaja puesto que no puede spamear tanto con sus huevos. Quizás puede hacer un poco de follow-ups, pero el neutral de Yoshi son los huevos, que es lo que lo mantiene seguro. Lo hace mantenerse seguro. Vemos como aquí hay un desencadenamiento de first, pero Yoshi consigue hacerle un upthrow terminando rápidamente con su stock. Jugando bastante seguro Mewtwo, regresando a aprovechar lo que más puede de ese stock. Y era lo que les estaba platicando, que Yoshi no puede spamear tanto sus huevos, puesto que las plataformas impiden que los huevos revienten de manera concisa. Vemos como Yoshi se empieza a portar de manera muy agresiva. Consigue necesitar el golpe con el huevo, pero no consigue mucho daño. En el momento en el que lo levanta Mewtwo es muy peligroso, puesto que el juggling con la cola es muy fuerte. Yoshi empieza a ganar el neutral. Pero lo puede perder muy fácilmente. Vamos a ver. No quiere acercarse estando en medio de la plataforma. Solo se acerca siempre y cuando esté dentro de los edge. En este momento son momentos cruciales, puesto que el match se puede acabar en cualquier momento. Vemos 100% de daño por parte de Yoshi. Y continúa el daño, 118%. Otro shadow ball, será que con el tercero lo elimina o puede eliminarlo de un upthrow. ¿Cómo terminará el encuentro? Se vienen momentos muy tensos para este encuentro. Y lo consigue levantar, pero Yoshi intenta hacerle un spike y no lo consigue. Vemos los bug romers y efectivamente termina el encuentro de un upthrow ganando 3 a 0 Cecil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!